Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con el avance que va teniendo la zona franca. Usted sabe que fue una apuesta muy fuerte del gobierno de Santa Fe. Después de décadas que no se podía habilitar, lo hemos logrado y estamos generando actividad económica y empleo en un momento tan difícil de la Argentina, donde estamos en medio de una crisis muy grande, donde se va perdiendo empleo. Nosotros ahí en la zona franca estamos con un proyecto de inversión muy importante y creando nuevos empleos. Así que lo tenemos que defender, cuidar y trabajar juntos. Hay no solo el proyecto de la zona franca en sí, sino el desarrollo de una zona portuaria alrededor de Villa Constitución. Creo que ese tiene que ser nuestro gran objetivo vinculado a la zona franca. Y la verdad que hay muchas posibilidades. Así que vamos a trabajar juntos con la Intendencia y con todo el gobierno provincial para que eso avance. Sé que hay algunas dudas en alguna parte de la población porque hay grupos de interés en el medio de las elecciones llevando intranquilidad por los temas ambientales. Pero si usted me permite, yo quiero hablar específicamente de eso. Sí, porque, mire, nosotros estamos con una actividad importante alrededor de fertilizantes. Tenemos toda la normativa ambiental y todos los estudios de impacto ambiental perfectamente aprobados y llevarle tranquilidad a la población que son productos que no ponen en riesgo la salud. Nosotros somos los primeros defensores de la salud de las personas y del cuidado del medio ambiente. Al frente del ente de control de la zona franca hay personas de Villa Constitución, personas que no solo están para vigilar que la zona franca funcione de acuerdo a la ley, sino también para vigilar que el medio ambiente y la salud de las personas sean cuidadas. Horacio Piciari vive en Villa Constitución, su familia está en Villa Constitución y jamás permitiría que se ponga en riesgo la salud de ningún ciudadano de Villa Constitución. Yo quiero llevar tranquilidad, tengo diálogo permanente con el intendente, el intendente está muy comprometido también para asegurarle a los ciudadanos de Villa Constitución el resguardo de su salud. De modo que tenemos que defender la producción y el trabajo. En momentos difíciles hay que apostar al trabajo y a las inversiones productivas. Y el cuidado del medio ambiente son por reglas claras que están perfectamente delineadas por expertos y saberes científicos que nos dan tranquilidad de que no hay ningún riesgo para la salud de las personas. Estamos hablando de fertilizantes, no podríamos comer una hortaliza si ponemos en duda los fertilizantes. Estos grupos irresponsables que para ganar un voto en el medio de las elecciones no tienen ningún priorito en mentirle a la gente, en llevar miedo para sacar un voto. Yo creo que la dirigencia política tiene que ser más responsable y sacar de la campaña electoral los temas de producción y del trabajo en un momento tan difícil de la Argentina. Alicia, es destacar, siguiendo con lo que usted está comentando, el tema de las habilitaciones ambientales están concretas y oficializadas, digamos, ¿no? Mire, no tenga ninguna duda, una de las cuestiones básicas de mi gestión en el Ministerio de la Producción es la sustentabilidad. Nosotros, en el siglo XXI, no puede haber actividad productiva que no esté pensando en el cuidado del medio ambiente y que no esté pensando en la salud de las personas. El desarrollo económico está vinculado a eso. De modo que cuando nosotros pusimos la firma en la habilitación de la zona franca de la provincia de Santa Fe, tanto el intendente como yo, estuvimos claros que teníamos todos los respaldos técnicos-científicos de impacto ambiental. Y eso lo queremos transmitir a la población. El intendente y yo pertenecemos a partidos políticos distintos, pero a la hora de defender el trabajo, de defender la producción, de defender la salud, no tenga duda que vamos a estar juntos. Nosotros vivimos los problemas graves que sufrieron la gente de Villa Constitución cuando se cerraron fábricas, se cierran empresas y las personas no encuentran trabajo. Nosotros vamos a trabajar para generar actividad económica que genere empleo. Y ese es el camino que hemos emprendido con la zona franca. Es una oportunidad para Villa Constitución. Y los ciudadanos de Villa Constitución se pueden acercar a conversar con Horacio Cucciari y con los referentes del ente que le van a dar toda la información que necesitan para darle tranquilidad. Tenemos que aislar a los grupos que quieren una ventaja en el medio electoral para seguir con sus privilegios. Tenemos que seguir apostando a la producción y al trabajo genuino, que eso es lo que nos va a dar la salida de Argentina definitiva. Alicia, la agrupación Villa Sin Veneno que está instalada en Villa Constitución plantean una consulta popular para eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros no creemos que tengamos que molestar a los ciudadanos con cosas que están absolutamente comprobadas con rigor científico y donde funcionan todas las instituciones. Funcionan las instituciones municipales, funciona el consejo municipal, funciona un ente tripartito de control y funcionan todos los organismos que pueden dar y acreditar la inocuidad y el cuidado ambiental. La población tiene que pedir todos estos datos a las instituciones de la democracia que ya están consolidadas. Estos pedidos que hacen estos grupos es por la campaña electoral, porque tratan de sacar ventaja porque no tienen una propuesta alternativa, entonces tratan de confundir a la población llevándole miedo. Nosotros queremos y le vamos a dar a todos los ciudadanos de Villa a través de su representante, que es el consejo municipal, su licenciante y es que trata de toda la información que necesiten. Y ya estamos disponibles para todas las consultas que nos quieran hacer. Yo creo que personalmente voy a estar semana en la ciudad dialogando con todos los que quieran dialogar, pero que quieran dialogar sobre base seria, sobre una base científica y donde sepamos lo que significa un fertilizante. Utilizamos los fertilizantes en nuestra vida cotidiana. Cuando comemos una papa, una zanahoria o una lechuga, hay fertilizantes en su producción. Tenemos que tener un adecuado manejo. Y en el ente de Zona Franca, el ente que preside Horacio Cucciari garantiza que haya un adecuado manejo de todo. Además, vamos a trabajar junto con la población de Villa y junto con la municipalidad, el ente, en forestación y en el cuidado medioambiental alrededor de la Zona Franca. Nos espera un buen trabajo, muchos proyectos y un desarrollo de mucho empleo para la zona. Ministra, por último, ¿cuál es el mensaje para la gente de Villa Constitución? El mensaje es de tranquilidad. Estamos trabajando para desarrollar un polo de producción y empleo que le devuelva el esplendor que tuvo y que se merece Villa Constitución. En lo personal, yo como mujer tengo un gran compromiso por el cuidado de la salud y del medioambiente. El ente Zona Franca es un ente muy comprometido con el control de la producción y de lo que pasa dentro de la Zona Franca. La Argentina vive un momento difícil. Tenemos que apostar a la producción y al trabajo. Y que cuenten conmigo. Voy a ser la primera en corregir cuestiones que puedan afectar a la salud de la población o al medioambiente. Pero ahora, con esta movida de fertilizantes, no hay ningún riesgo, ningún riesgo. Y estamos controlando y estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Llevar tranquilidad, atraer inversiones, atraer más negocios para la Zona Franca que van a hacer más, más trabajo para las jóvenes de Villa Constitución que tanto lo necesitan. Así que yo les agradezco a ustedes, los medios de comunicación, que nos puedan llegar este mensaje de tranquilidad. Ahí está el intendente, están los concejales, están también muy claramente Horacio Cucciari, que es un vecino de Villa Constitución muy comprometido, que vive ahí. Gracias. Gracias. Gracias.